Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, verte. Perdón por venir sin avisar. No, hombre, no te preocupes. ¿Me puedo sentar? Sí, 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 por supuesto. ¿Y en qué te puedo ayudar? Tú y yo tenemos mucho que hablar sobre Alejandra. ¿Sí? ¿De qué? Vengo a darte las gracias por todo lo que hiciste por Alejandra. No, a mí no me tienes que agradecer nada. Claro que sí. Alejandra y yo siempre nos contamos todo. Ella me dijo cuánto la apoyaste. Ricardo, tú sabes que yo nunca he confiado en ti, pero con esto que pasó, me has demostrado que eres un hombre íntegro, un hombre de palabra. Que al saber que yo estaba pasando por un problema grave, pues, no dejaste sola a mi mujer un solo momento. No sé a qué te refieres porque yo no hice nada por Alejandra. Primero le diste trabajo. Y eso le ayudó mucho a extraerse. Incluso yo fui el primero en decirle que lo aceptara. Pero eso no lo hice yo, Carlos. Ricardo, tus acciones me demuestran que más allá de la competencia que siempre hemos tenido, eres una buena persona. Gracias. Gracias por portarte así de bien. Te agradezco tus palabras, Carlos, pero estás equivocado. Alejandra se ganó su lugar en este bufete. Bueno, pero también estuviste pasando casos. Te digo que Alejandra nunca me dejó de visitar y me practicaba lo bien que te estabas portando con ella. Aún así, ella se ha abierto camino por su talento. Sí. Y también gracias a ti que te portaste como un buen amigo. Dejaste a un lado tus diferencias y me ayudaste cuando más lo necesitaba. ¿Y sabes qué, Ricardo? ¿Qué? Siempre, siempre te voy a estar agradecido por eso. Carlos, no es necesario que me agradezcas, de verdad. ¿Sabes? Estar en la cárcel es una experiencia que... que te cambia la vida. Y yo, la verdad, ya perdí la cuenta de toda la gente a la que he mandado allá adentro. Y eso te enseña muchas cosas. ¿Cómo qué? En primer lugar, a saber cuál es tu prioridad. ¿Y cuál es tu prioridad? Obviamente, Alejandra. Ella y yo, antes de que todo esto pasara, estábamos listos para casarnos y vivir juntos para siempre. Pues lástima, ¿no? Lástima que no te pudiste casar y qué lástima que las cosas no se dieron como las tenías planeadas tú. No, 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 fíjate que yo no lo lamento, ¿eh? Aunque haya estado en la cárcel, en ningún minuto dejé de pensar en ella. Nunca, pero nunca dejé de amarla. Ricardo, el amor no desaparece de un día para otro. Así que jamás, créeme que jamás, voy a olvidar tu apoyo. Y sobre todo yo me puedo encargar de Alejandra a partir de ahora. Bueno, Ricardo, no te quito más tiempo. Que tengas un gran día. Gracias. Vamos a ti. Que te vaya muy bien. Hasta luego.